Bueno, buenas tardes. Primero, estamos muy contentos por el restablecimiento de nuestro socio amigo Bertran. Ya nos enteramos que haría sido solo un susto y vamos a iniciar esto. No, sin empezar dando también la enhorabuena porque creo que se nombra socio de honor después a la Asociación de Antiguos Mineros. Y bueno, enhorabuena de mi parte. Bueno, yo voy a hacer un resumen, una recapitulación muy ligida de todo lo que vimos el otro día pasando la diapositiva para refrescar un poco lo que ya habíamos visto. Además, Fran y María han conseguido que se vea mucho mejor y merece la pena porque algunas de las fotografías son de época y los planes también originales de aquellos momentos y realmente merece la pena. Y después voy a seguir también, pero como este tema, como decía, es inacabable, es inabaracable, entonces se puede tratar tantos temas como los que traigo aquí, ¿no? Nos quedamos a la mitad, pero hay muchos otros, hay muchos otros. Y entonces, mi idea es hoy solamente quizás pararme un poquito más en los sucesos en la plaza de la Constitución de Río Tinto, pero si ustedes me lo permiten, mi idea es hoy hacerlo más rápido, si cabe, con las imágenes que yo traigo de los distintos temas. Si me paro en alguno, me decís que te estás parando, porque yo creo que, como dije el otro día también, la mayoría de vosotros, bueno, tiene conocimiento plenamente de este tema, es un tema recurrente en la historiografía de las minas de Río Tinto y lo conocemos todos los vecinos. Entonces, si queréis, mi planteamiento es, si queréis mejor que vaya rápido y entramos en un debate con preguntas que os interese, con asuntos que a lo mejor no se tratan en lo que realmente traemos en el contenido de la exposición, y no lo sé, os hago esta pregunta. ¿Qué os parece? Muy bien, el debate, el debate. Debate, yo voy a plantear temas rápidamente y después, si queréis, entramos en un debate. ¿Vale? Me voy a poner de pie que es más... aquí se me oye bien, ¿verdad? Vale, pues estos son los temas que van a ir a teoría y vamos a ir rápidamente. Creo que nos paramos en la indeterminación del Gobierno. Decíamos que para cualquier trabajo de investigación es necesaria la consulta de numerosos archivos. Ahí hay unos cuantos, pero son muchísimos más. También sería inagotable poderlo citar en una sesión como esta. En la primera información que tenemos, en la primera representación gráfica de las aceleras, decíamos que era de 1788. Ahí lo podéis ver, que es la cita sin en el número 6, como las tres plazas, donde se calcinan los minerales de Atrejo. Esto está en el archivo general de Simanca. Y decíamos que era un sistema que existe desde siempre, desde la reivindicación de las minas en 1725. Y que aún existe en tres fases. Una fase que es la calcinación, porque había que estos sulfuros insolubles que contienen la aspirita, había que hacerlo en sulfatos solubres y en el agua. Y para eso se quema. Se quema la aspirita y esa es la primera fase de calcinación. Se obtiene una papucha y se pasa a la segunda fase de cementación, donde se obtiene una cáscara de unos 5 centímetros, en tres canales distintos de cementación, para después pasarlo a fundición. Antiguamente era horno de bebernero, donde ya se acababa el cobre metal. Después, el problema, ¿qué fue? Cuando llega la nitritura, pon la milite e incrementa el número de teneras, y por supuesto el tonelaje y los números cúbicos de anidro sulfuroso que iban a la atmósfera. Ahí tenéis el proceso de anidro sulfuroso, pasa a anidro sulfúrico y después a ácido sulfúrico. Todo esto en la atmósfera con el agua. Ahí tenéis las distintas explotaciones y los potenciales de ácido sulfúrico que se fueron dando en las distintas etapas de explotación de las minas, que como podéis observar, va en aumento progresivamente. Esta es una página del boletín general de venta de 1870, donde podemos ver las distintas dimensiones de la treta. Fijaros, hay telera cuyo lado mayor tiene incluso 20 metros de largo. Sepáis que era un prisma, una pirámide truncada de enormes dimensiones. Y también variaba de las formas y los tamaños, según el tamaño que tenía en las plazas de las calcinaciones. Esto, para determinar el problema ambiental que había, el gobierno nombró una comisión. Una comisión que estaba compuesta por el ingeniero Botella, el ingeniero de Montegú Rejola y el ingeniero de agrónomo Azcarte. Y establecieron esta zona de afectación. Hay una zona de afectación en Río Tinto, otra zona de afectación en La Zarza y otra zona de afectación en Agondo, en Tars. ¿De acuerdo? Y lo rojo era totalmente arrasado. Lo amarillo muy influenciado. Lo gris influenciado y lo verde poco influenciado. Fijaros, esto coge casi 200.000 hectáreas de la provincia de Búrgara. O sea, el problema de contaminación industrial era sorprendente. Pero era un problema, pero sin embargo era legal. Era legal en base a todos los contratos y las leyes mineras hasta esos momentos. Tanto la ley de minas de 1868, como la ley del boletín general de venta, que se hizo expresamente para vender las minas de Río Tinto, como justamente el contrato de compra. Por lo que, eso fue uno de los motivos también para la derogación del decreto de suspensión de la aceleración. Porque las empresas mineras empezaron a trabajar con sus abogados para que se venden mis clases. Por lo que no puede decir lo que los documentos oficiales han firmado. De hecho, con este plano, es el primer plano que tienen los ingleses cuando llegan a Río Tinto, y ya tienen el mismo lugar propuesto donde van a ir las clases. Y ese es el plano que pasó por todo el gobierno, en todas las negociaciones y en todos los propuestos. Que no varió. Es exactamente el mismo sitio, un poco después, a finales de 1880, y después, en 1890 también, cuando el notario establece cómo siguen las teleras, porque hay que ir quitándolas, en base al decreto del 29 de febrero, pues sigue siendo el mismo. Evidentemente, iba creciendo. Cada vez había más teleras, porque cada vez la compañía se haría más pendiente. En estos momentos ya tiene más de 30 hectáreas, en la zona que va desde la base de las minas de Río Tinto hasta cerca de la cementación cerda, que estaba en Nerva, que lo podéis ver aquí. Está en la fábrica de ácido, todavía se puede ver algunos restos por ahí. En contraposición está la Liga Antiumista. ¿Qué es la Liga Antiumista? La Liga Antiumista es un grupo de hacendados que tienen su base económica en la riqueza agropecuaria y que hasta ese momento se había correspondido también con el poder político. Es decir, vivían de la agricultura y de la ganadería, pero también ostentaban los cargos políticos. En estos momentos no solo va a ser la lucha por el cambio de un sistema económico contra otro, sino también de la pérdida de ese poder político. Porque va a venir un capitalismo minero que va a conseguir poner hombres, sus hombres de confianza, en los puestos más relevantes del poder de la riqueza. Y esa Liga Antiumista está compuesta por esos hacendados, sobre todo de Salamera, de Liga de la Sierra, de Zufre, 30 pueblos de la provincia de Huelva, diputados a porte, diputados senadores que ostentaban el poder político votados por estos pueblos y por esta zona. Y por supuesto tenían su derecho a explotar sus tierras, como la minería tenía derecho también, en base a los contratos que hemos visto, a explotar las mineras. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que según el informe Botella, que a pesar de que aclaraba un poco el problema, ponía algo de luz sobre el problema, pero fue también el ceder la mecha para que explotara todo. ¿Por qué digo eso? Porque en el informe Botella se dice que las zonas 1 y 2, las zonas que estaban arrasadas y influenciadas, bajo la declaración de utilidad pública, se podían comprar con las empresas mineras. Y eso es justamente lo que querían las compañías mineras. Pero claro, eso no es lo que querían los hacendados y la Liga Antiumista. Entonces, a partir de ahí, se reactiva la Liga Antiumista que existe desde 1876, pero en 1879, cuando se quiere declarar de utilidad pública a la cadera, se reactiva esta Liga Antiumista. De hecho, se aprueba en el Congreso de los Diputados, pero se deja en suspenso en el Senado. Por los problemas, por las manifestaciones, porque no hubo las primeras manifestaciones, no fueron en Piotinto. Las primeras manifestaciones fueron en Alondo, en la parte occidental, están hartos de manifestarse contra las caderas de Tarsis. Después veremos por qué. Porque es fundamentalmente donde más caderas hay, es el Tarsis y el Río Antiumista. Estos son los señores de la Liga Antiumista, que ya lo vean. Este es José María Argoña Rincón, el primer presidente de la Liga Antiumista, de Llega de la Sierra, que es extremadamente rico, en base al poder de la tierra y de la agricultura, de la campanería. Este es Juan Talero, que es diputado a corte por la circunscripción de Valverde, por eso defendía a Zalamea. Este es José Serrano, el mayor hacendado de Zalamea la Real. Y este es el alcalde, un personaje, si quiere, después podemos tener un tanto problema, tanto en su actuación, como un poco en las declaraciones que hizo después de los sucesos del día 4 de febrero. Y, pues esto es lo que no quería la Liga Antiumista, y es lo que se estaba haciendo. Se produjeron indemnizaciones, que vienen desde 1847, se llegaron a indemnizar a 1.600 propietarios al año, y las indemnizaciones llevó hasta 1919. La compañía indemniza a la gente hasta que su departamento de tierras y granados, con William Nash a la cabeza, y otro famoso abrimensor, que es Caices, demuestran que se puede cultivar y se puede sacar productos agrícolas en la zona de Río Unido. Hasta esta fecha, se sigue inmediatamente. Pero, claro, eso no es lo que quería, y eso es lo que justamente quería la compañía. La compañía empieza, ahora lo vamos a ver, empieza con 1.900 hectáreas de la concesión inicial y llega a casi las 5.000 hectáreas en la zona de Zalamea de Quinto Inero, que es lo que realmente llega, no solo para indemnidad, sino también para frotas minas, para concesiones mineras, etcétera, etcétera. Esto es una frase típica de José María Ordoñez de Rizón, estoy resuelto a sacrificar mi actividad, mi futuro y mi vida, antes de concertir que se hagan dueños de algunas de mis víctimas o los ingresos de Río Unido. Aquí quizás, no sé si lo denotáis o no, pero el problema tuvo también, un tanto, se puso en la pared que era un problema patriótico, es decir, un colonialismo extranjero que viene a explotar nuestra tierra y encima no... Eso se programó en muchos de los artículos de la prensa antiumista, etcétera. También podemos verlo como se cual era la prensa antiumista. Este es el plano de indemnizaciones, estas son las mismas tres zonas que hemos visto antes del mejor de botellas, Río Tinto, La Zarza y Tarsin, los pueblos antiumistas de la zona oriental y los pueblos que tienen minas de la zona occidental, que son los que realmente se manifestaron y prohibieron las carcinaciones en su término municipal, como Salamea, Calaña y Alon. Son los pueblos que prohibieron las carcinaciones en su término municipal. Nada más. Nerve y Río Tinto que estaban al lado del mayor problema de Salterno no quería. Ahora veremos por qué. Y la compañía determinó que tan solo iba a indemnizar los 777 kilómetros cuadrados que estaban en estos cuatro puntos, El Villar, Campos Fríos, Berrocal y el Castillo de la Guardia. Bueno, os decía esto, vamos a ir pasando rápido, como decía, aquí se ve muy bien por qué son estos pueblos, Alon y Calaña, las minas de Tarsin y la Zarza, la compañía de Tarsin y Surfora y Corpa y Límite y la cantidad de carcinaciones de mineral y en Río Tinto exactamente igual. Fijaros, esto es de 1800, los datos son de 1886 y 1887 y fijaros la cantidad de toneladas de mineral que iba ya al año. Claro, sin embargo, Zalamea, fijaros, que tiene la mina de Poderosa, se quejaba de las carcinaciones y de los humos de Río Tinto porque su mina poderosa tan solo en ese año había carcinado 5.000 kilos. Es decir, que era insignificante en comparación con los humos de las minas de Río Tinto pero no podía hacer otra cosa porque no estaban en su término municipal. Y eso fue también en una causa del problema. Se tenían que ir a otro pueblo a protestar. Es decir, tenían que ir a decirle a Río Tinto que tenían que prohibir las carcinaciones y tenían que ir a decirle a Nerva que tenían que prohibir las carcinaciones porque sus minas no estaban en su término municipal. Esto ya vimos como los tonelajes que salen estaban un poco mal interpretados. Esto eran los reales que están sacados como veremos ahora de los libros analísticos de producción de la propia mina y la ligandiumista se equivocó intencionalmente o con buena intención o con mala intención y estos son tonelajes reales pero de tratamiento local en Río Tinto y todo el tratamiento local en Río Tinto no iba a las teleras. También iba a procesos doachs, iba a fundiciones, iba a otro tipo de tratamiento y ese fue el caballo de batalla también entre una facción y otra. Aquí veis los libros estadísticos del archivo donde los datos que habéis visto ahí son exactamente estos que salen. ¿Por qué digo que Zaramea, Nerva y Río Tinto estaban posicionados de distintas formas? Pues es muy fácil de entender. Mientras que para Nerva había supuesto enriquecimiento económico e independencia administrativa la mina, para Nerva y para Río Tinto, para Zaramea era todo lo contrario. Estaba perdiendo población porque se estaba segregando los municipios y estaba perdiendo poder político y económico en detrimento de otros pueblos que habían nacido al boom del crecimiento. Aquí veis cómo Nerva este acta es justamente después de marzo de 1888 después del decreto del 4 de febrero de la prohibición de las calcinaciones y ahí podéis ver que lo que está pidiendo es y que analice inmediatamente por qué es la ruina para la comarca pero es que después en julio manda otra vez otra acta otra representación a través de Boucher al Congreso de los Diputados diciendo que suspende inmediatamente el decreto de la prohibición de las calcinaciones porque está siendo la ruina económica de los municipios y Río Tinto es exactamente igual Río Tinto han perdido las actas municipales desgraciadamente pero esto es una transcripción del periódico La Monarquía de esa misma fecha y dice prácticamente a la letra lo mismo ¿no? ese es un gran problema que los municipios de Nerva y Río Tinto las corporaciones de Nerva y Río Tinto después veremos la diferencia que hay entre las corporaciones y los mineros y la gente de aquí pero en principio como institución Nerva y Río Tinto no estaban en contra de las fascinaciones este es el acta sin embargo este acta es sorprendente no se ve aquí muy bien pero este es justamente el cuadro de Cetero el alcalde de Domingo Gilbele habilita un presupuesto especial para que toda la gente herida que está viniendo de la manifestación de Río Tinto sea atendido y curado en las casas de Socorro de Nerva y es sorprendente ya tiene ese conocimiento ahí tenéis una muestra Domingo Gilbele no estaba en la manifestación el único alcalde que estaba en la manifestación es el alcalde de Cetero que es el personaje que hemos visto antes a José Gonzalo quiero seguir rápido porque y esta sin embargo esta es Salamea y esto es las actas municipales de Salamea donde fijaros no es hasta junio de 1887 el problema viene desde ya de escenas de años y no es hasta junio de 1887 cuando el prohíbe las fascinaciones de Pordosa no tiene prácticamente incidencia alguna en el municipio esto es importante ¿qué quieren los trabajadores? bueno aquí está tranquilo para que lo veáis los trabajadores esto es un resumen de lo que quieren los trabajadores que realmente lo hace Massimiliano los trabajadores en las comisiones de huelga y en las manifestaciones del 4 de febrero había por menos 20 comisiones que pedíamos pero lo que querían fundamentalmente es la supresión de las pesetas facultativas que hay que pagar para tener asistencia médica ese problema que parece una tontería es el que va a arrastrar todo el malestar de los trabajadores y va a llegar hasta la huelga de 1913 es una de las solicitudes fundamentales de la huelga de 1913 que no le descuenten 250 pesetas cuando pierden la libreta que le reduzcan las horas de trabajo fijaros de 12 a 9 trabajaban 12 horas de trabajo como se decía antes de sol a sol la prohibición de los contratos de trabajo esto es importantísimo esta es una de las huelgas entre el conflicto de Massimiliano Tornet y Charles Bell ¿qué significa eso? esto significa que la compañía no contrataba directamente a los trabajadores la compañía asignaba tajos asignaba tareas y había una serie de contratistas que eran los que se encargaban de contratar a los trabajadores y hacían esos trabajadores este es el sistema de contrato que está queriendo que quite aquí Massimiliano Tornet porque esto es de Massimiliano Tornet como podéis ver aquí no se ve la firma se ha caído debajo se ha caído esto un poco debajo esta firma de Massimiliano Tornet entonces en los periódicos del producto hemos visto como hace una lucha personal con Charles Bell Charles Bell era jefe del departamento de calcinación y durante esos días había subido el tonelaje de mineral calcinado que el trabajador tenía que cargar para ganar el mismo salario y eso se refleja perfectamente en esta petición y fijaros aquí que hay una tachadura porque dice que en los trabajos de las mismas claro para hacer el movimiento general de todos los trabajadores cuando en realidad el subconsciente lo traicionó y escribió en los departamentos de fundición que era donde estaba el chas de IEF y estaba haciendo de la más grana a los trabajadores no fue el único hubo otros jefes que también subieron los trabajos en un cortasán en un inicio en la vida general contrataron a Esquiroles etc. fueron unos días de mucho movimiento pero desde mi opinión que no tenían en principio mucho que ver con la ley garantía fundamental la indeterminación del gobierno desde que se daba esto lo decía antes el proyecto de ley para declarar de utilidad pública las calcinaciones la ley antihumista se reactiva se hacen exposiciones en el Congreso en los diputados en el Senado y esto es fundamental en este estado de lucha que hay en este estado de incertidumbre bajo se dice Alvarera que era el ministro de la gobernación y hace una real orden por la cual los ayuntamientos pueden prohibir las calcinaciones en su municipio entonces Alondo Calaña Zalanea le da aire y vuelo pero claro poco tiempo después aquí no está pero se dice que el decreto de Alvarera se puede suprimir en el Consejo de la Iglesia que no tiene validez en este estado de cosas llegamos al decreto de la prohibición de las teleras y que se suspende poco después fijaros solamente dos años en 1899 esto solo cualquier apartado de esto pues podríamos profundizar muchísimo pero quiero que tengamos una idea general de todo este proceso bueno los sucesos todo el mundo ha hablado de los sucesos y que pasó ahora que lo difícilmente podamos saber hoy y quiero empezar desanimando un poco lo de establecer alguna conclusión ciudadigna porque no se puede saber porque las fuentes estaban manipuladas intencionadamente porque cada uno se joda información para sí porque si era la información de la prensa antionista como era la coalición republicana la república el comunista pues apoyaban a los pueblos si era la prensa que apoyaba la minería como la monarquía el día la época la provincia el famoso localbírico tan famoso de la provincia de Huelva apoyaba a la industria a la industria es decir que difícilmente vamos a encontrar objetividad de una fuente y otra hay otras formas se dieron sumarios judiciales totalmente digamos contaminados también se dieron informes del jefe de seguridad del estado que vino unos días después a que elito en Román incluso responsables militares como el informe del río Gabriel Castro que también vino esos días todos esos informes hemos leído hay informes de la compañía el 100B8 donde analiza todo lo que ocurrió ese día quién era la asignada de dónde viene todo esto vamos a poderlo ver esta es la plaza de la Constitución ahora vamos a una serie de fotografías para ver cómo está constituida la fisionomía de la propia plaza para ver la ratonera donde se pueda meter esa cantidad de gente que algunas fuentes llegan a decir que hubo hasta 14.000 personas donde se fueron a meter esta es vista hacia el monte es decir que es totalmente la calle desde más ancha a menos ancha por lo que para huir era totalmente se arrestaban unos contratos que es realmente también lo que pudo ocurrir la planta la planta de la plaza fijaros esta es la fachada del ayuntamiento estas son las callejuelas salidas que tenían de escape los manifestantes y como habéis visto todavía con el inconveniente que aquí estaba con unas barandas con unos bancos de hierro que todavía apasionaban mucho más a las personas que estaban allí manejando este es un plano que ha parecido nuevo el archivo histórico nacional es muy interesante porque este es el informe del día de abierta que lo mandan para ver como actuó que un día no sabes que era el comandante del regimiento de pavía que estaba mandando las dos compañías que llegaron y sitúa aquí se sitúa la guardia civil y aquí se sitúa los dos regimientos las dos compañías estas del pavía entonces el informe poco más o menos llega a decir bueno totalmente Juliano Sánchez que no corroja ni una palabra hasta que cuenta que todo esto estaba lleno de gente todo esto estaba lleno de gente todo esto estaba lleno de gente allí no se podía hacer una defensa racional pero que es un ejército profesional y no solo eso sino que además dejó a la tropa sola porque subió a las negociaciones a la sala de sesiones donde estaba ya el gobernador para un joven y que quien vio la orden de fuego alguien dice que fue el propio Juliano Sánchez cuando sale al barco por ejemplo esto lo dice José Gonzalo en un artículo que publica en el imparcial unos días después dice que él no lo oyó porque él estaba hablando con el propio gobernador pero que un herido ya dice nombre en concreto que ahora no lo recuerdo dijo que la voz salió del condenado es la única acusación directa que se le hace a un hospital en cualquier caso se le hace un consejo de guerra a Uteano Sánchez se le condena de dos meses de retención menor que lo cumple en Cuba en el cerro de Moro no le impide tener medallas conmemorativas que había tenido ya en las guerras de Cuba que ahora vamos a ver el distintivo rojo y los que pasadores había obtenido después obtenido la medalla de la encomienda de Isabel II de Afonso III hizo una carrera militar notable y podemos verlo también pues decía que según las fuentes que tenemos que eran todas las objetivas o partidistas desde mi punto de vista podemos verlo también desde los telegramas que se cruzaron en ese momento que también evidentemente no son de todos los objetivos también desde mi punto de vista y lo vemos también en el 107 que lo tenemos en el archivo archivo histórico nacional y el informe 100 de 8 estos son un montón de telegramas que en esos momentos se están cruzando desde el jefe de la comandancia de la guardia civil desde el gobernador civil desde el jefe de la compañía de Arrio Pinto desde el inspector ayudante del juzgado de Valverde en fin se cruzan un montón de telegramas porque el problema os estoy diciendo que viene desde el 1 de febrero desde el 1 de febrero están todos los trabajadores en vuelo y van en numerosas comisiones y manifestaciones a la plaza de la constitución de Río Pinto aquí están transcritos quizás lo iba a hacer más tarde pero como he dicho que queremos ahí se ve es importante en alguno de estos telegramas aquí están diciendo que del comandante de la guardia civil al gobernador que según noticias que van a venir además cuando después la verdad es que tan solo fue herido un guardia civil y fue una convulsión y lo acusaron a los trabajadores de tener el revólver de disparar de tener cartuchos de diamitas todo esto se dice después según que fuente según que fuente y esto es importante también no sé creo que me lo he pasado pero pero es en este vamos para atrás quiero que os paréis en este en este 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 es la clave también el director general de la compañía William Wicks que llevaba un mes aquí no conocía en absoluto los problemas de estos trabajadores ni cómo funcionaba la mina ni qué estaba ocurriendo con el sistema de trabajo en aquel momento y opinan se les dice asumen que ceder ahora sería demostrar debilidad la situación es decir que no van a solucionar el problema no van a conceder nada que los bomberos venían perdiendo tres días consecutivos siguen los trabajadores esto es lo que os decía antes hay por lo menos fijaros 20 comisiones de trabajadores se acercan a los jefes de la guardia civil quieren hablar con el alcalde de Agotinto cuando el alcalde de Agotinto no puede concederles nada no estaba ningún representante ahí de la compañía y los mineros fundamentalmente no podían la supresión de las vacunaciones pedían mejoras laborales como hemos visto y aquí efectivamente también dice que dejan de hacer los trabajos por causa de rumbo pero eso no es que dices que supiman las vacunaciones lo que querían es cobrar los días de mantas que no podían trabajar porque al haber días de mantas no te podías ajustar a la telera porque te asfixiabas evidentemente entonces querían que esos salarios se pagasen bueno seguimos así vamos ahí un poco rápido a ver si podemos dar un pequeño debate y fijaros este si os lo voy a leer porque es el momento cabe es la 4.50 se pone el telegrama se pone eso porque se portaron los telégrafos los manifestantes cortaron los teléfonos el gobernador al gobernador interno diga al ministro de gobernación por telegrama cifrado que al llegar a esta encontré dos grandes manifestaciones de pueblo vecinos que miran a los huelguistas ejercían presión sobre ayuntamiento para que acordase su presión de las calcinaciones situé fuerzas en la paz plaza dirigí la palabra al público desde el balcón pero las masas reclamaban acuerdo más tarde el jefe militar volvió a dirigirse a todos repitiéndoles muchas veces que se retirase y entonces el público salió la voz de defenderse y a ellos haciendo fuego y estallando algunos cartuchos de dinamita agredida a la fuerza se vio en la necesidad de hacer fuego en este momento me abalancé de nuevo al balcón llegando cerca de él en aquel instante algún proyectil y dirigiéndome a la fuerza para que ésta suspendiera el fuego a los que ayudaban jefes y oficiales puesto que los manifestantes en orden de 12 a 14.000 se dispersaban de esta coalición salió muerto 6 o 7 lo sabemos que no fueron 6 o 7 oficiales que aquí vamos a ver el caso evidentemente esto es pintar como querer por eso decía que no podemos cada uno pinta la información el telegrama que manda el gobernador al ministro de la gobernación de Madrid evidentemente y el otro el comandante general de Sevilla del ministro general de la guardia civil exactamente lo mismo al pie de la letra de lo que había llegado del gobernador de vuelos bueno esto no sé si lo habéis tenido por aquí es de Jaime Pandelec para que veáis otra imagen también de representativa de la masacre que es como se conoce muchas veces el 4 de febrero en Río Tinto fijaros con mujeres y niños que era una manifestación efectiva con manda de música y se encontraron con que un ejército profesional cuadra fuego contra ellos y fue encontrado en un magnífico cuadro un cuadro de nuestro paisano Antonio Javier Alcaide donde se dio el regimiento aquí apostado en la fachada y bueno pues todo el horror que esto tuvo que ser un horror efectivo yo llegué a la cúpula me pedí que cada compañía tenía unos 150 o 200 soldados y me quedaron que había dos compañías después pidieron muchas dos más para sofocar las revueltas etcétera estos son documentos oficiales del archivo del archivo histórico nacional donde ya están los 13 muertos aquí están los 13 muertos y estos son heridos que son muchos más los heridos este es el documento de 100 y 8 coinciden exactamente el muerto de un hombre el 100 y 8 de la compañía que ha tenido su propia investigación fijaros tan solo hay tan solo hay uno que ha nacido en Salamena ¿dónde está? aquí esto es normal estamos hablando de 1888 era un mercado de trabajo e incipiente es decir que la oferta se había convertido ahora en exagerada no trabajaba nadie de repente tiene una compañía que demanda mucho trabajo y de toda la gente y de todos lados la inmigración laboral fue sorprendente entonces casi todos nacieron fijaros de todos de todos lados de todos lados pero realmente murieron 13 personas me dije murieron 13 personas con la cantidad de soldados y todos abigarrados como estaban en esa plaza bueno tenemos argumentos que pueden decir lo contrario de hecho siempre se ha dicho que las fuentes populares hablan de más de 200 muertos y por la por el miedo por las represalias eran muchos tiempos no se ha debido ni siquiera curar a sus miedos algunos de los muertos pues fueron enterrados clandestinos esto es lo que dice la tradición popular esta es la plaza de la constitución de Río Tinto y este es el recorrido que debieron de hacer los 13 carros de muertos para enterrarlos aquí no los enterraron a ninguno de los pueblos donde vivían enterraron a los 13 en Río Tinto en el cementerio de Río Tinto no le dieron esa posibilidad a los familiares de llevarse a sus muertos y enterrarlos en sus pueblos donde vivían aquí veis el eufimismo de una de las actas de destrucción de esas 13 personas donde pone hemorragia no hace ninguna mención de lo que era de los tíos pero hay varias versiones muchas versiones aquí he venido a traer algunas hay muchas versiones por ejemplo propio David Harvey que es un historiador archivero de la compañía que es decir que está próximo a teorías oficialistas de la propia compañía de la Río Tinto compañía límite en su libro habla lo mismo que estamos diciendo la tradición oral de la Río Tinto sitúa el número total de muertos entre 100 y 200 en el texto mismo hemos podido leer en Concha Espina en el metal de los muertos el año de Fernando de Bocheaga que era un líder del movimiento vero en 1915 hace una peronata maravillosa de lo que fue el año de los tiros y ahí dice que fueron muchísimo más los muertos pero hemos encontrado algunas fuentes también cuanto menos enigmáticas por lo menos un libro más un rito de Salqui un documento en el expediente personal de Francisco Barrantes y una noticia en el país que vamos a ver nosotros proponemos que pudo haber dos paseos ferroviarios este y este este es el tren esto está en las vías eso es en 1888 están las vías y es donde se estaba haciendo se estaban tirando se estaban formando los perreros de Ná por lo que en esos días en esos meses se acumuló mucho mineral para el sistema de desilización para que fuera el aparechamiento en terrenos que todo el mundo se tiene y el otro que es el de las vías general tiene la curiosidad que pasa por el cementerio de la Alaya que justamente se hace un año después en 1889 después se quitó el cementerio de Alaya y se puso se puso al norte de la población este es el manuscrito de Salqui que nos lo facilitó Sales Vilche el arquitecto bueno dice Salqui dice teniendo repercusiones los parientes enterraron fructivamente muchos muertos en los terrenos por eso hemos señalado que es factible llegan las vías sus esqueletos fueron encontrados muchos años después cuando esos montones fueron levantados y nosotros en el manuscrito que nos había dado Vilches encontramos unas notas marginales que no sabíamos de quién eran después descubrimos que las notas eran de Tomás Márquez Millar y cuando dice esto Salqui Tomás Millar le dice lo siguiente esta historia se era oído referir a mi padre y coincide exactamente con la que usted escribe no se puede saber exactamente el número de víctimas y se supone que todos eran ajenos al pueblo de Acreotinto ya hemos visto por qué pues en las casas no se llegaron a notar sus faltas procedían seguramente también el pueblo de Acreotinto que como agricultor era lo más perjudicado un hermano de mi padre que era maquinista no decía el nombre pero supimos que era José Márquez Cuero fue el que portó los cadáveres al cementerio cargados en una matea durante la noche fueron muchísimos pero nadie reclamó por temor a represalias ni aún se presentaron heridos a curarse de lo que salgaba sufrido pero hay en dos fuentes que te da una serie de información que realmente pudiéramos ser ¿no? esta es la misma historia de una información del país donde dice lo mismo que se ha encontrado una mujer enterrada de los que mataron a los soldados en la noche en los terreros en la noche es verdad esta noticia se desmintió esta noticia para ser honesto se desmintió un poco de tiempo por eso lo publica el país el 8 de febrero de 1882 y quizás esta es la más la más increíble esto está en el expediente personal de Francisco Barrante Guerrero dice dice firma el jefe John Burs dice dice que estuvo cargando las tierras en Naya para enterrar a las víctimas de los sucesos del año del 88 por esta causa y por haber trabajado en la cuerda dice que su encargado le dijo al jefe que lo iba a matar y al describir lo que sabía de las víctimas de enterrar es otra cosa que él no sabe ni pensó jamás dice fijaros que esto viene coleando en los años 20 no veo ahí muy bien no perdón me parece que es de 1915 viene coleando esa información de que no hubo 13 muertos realmente sino que hubo más muertos y efectivamente esto es un plano original también esta es aquí veis donde llega el ferrocarril es justamente en la zona A donde están cargando el terreno en Naya y la la otra zona el cementerio en un plano real de esa fecha donde efectivamente hay que poder ver en el de Saniteri donde se construyó el museo es casualidad se hizo para ver si podía disimular algún acto que no se anerogía de haber cumplido en fin eso sí que era también por eso digo que es un tema que está muy investigado pero que no está acabado siempre salen nuevas cosas bueno hay responsabilidad esto ya lo hemos dicho este es el consejo de guerra de Luciano Sánchez el gobernador civil se despacha con que la compañía con que la compañía va a robar a quitar los jornales de la actividad de la planta justamente a la expediente se podía delitar si no hubiera dicho cuatro días cuatro días antes perdona esto y esta es una declaración del secretario del juzgado de Salamea que fue el único que se le tomó declaración en aquel momento y tampoco le pasó a Salamea este era antionista iba a la manifestación con todo el detenimiento de Salamea y tampoco le pasó tan solo hay una detención y una multa a José Nogal que lo hemos visto un poco más adelante bueno este es el decreto que lo vamos a pasar Alvareda William Rich Romero Robledo que aquí en el periódico reformista el motín pues se ríe de la política porque era un juego político en aquel momento aprovecharon por esta lucha de política para el predominio político de obtener unos beneficios y el detenimiento de otros y os decía aquí tenéis los periódicos la coalición republicana sacó unos artículos maravillosos a los días siguientes José Nogales que es un periodista de Salvera que ha ficado en la escena y escribió la reina en el día 15 y la mazanza de ese tiempo y a un único de los que decidieron y le echaron una multa y tiene un poco de tiempo retenido estos son periódicos a favor de la liga antivista o sobre todo a favor de la reunión junto a la compañía y el gobierno por la mazanza el productor que es muy interesante que veremos ahora y la provincia que todos conocéis la traducción de la provincia en Huelva bueno vamos a ver se ha perdido un poco lo de abajo pero no importa ¿quién era más en el diálogo? vamos a ir un poco más adelante imagínate si el primer el debate se nos va el debate me lo he ido bueno vamos a ver ¿quién era más en el diálogo? ya tenemos tenemos rostro tenemos rostro gracias a las redes sociales al grupo de internet de Melotinto que ducheando así pues aparece un día un un familiar de tres generaciones o algo llamaba el C10 y dice este es más en el diálogo y era un abuelo mío y yo lo sé después que han seguido con Belisario y Cogné etcétera hay una serie de relaciones entre los internautas Mojino y los internautas de Argentina pues ahora veremos por qué esta es su firma que antes no la vimos esta está llena de documentos que nos enseñó en el Archivo Municipal de Néstor está llena de solicitudes de Néstor y nosotros hemos dividido la trayectoria de Néstor según lo que conocemos en tres una es cubana ¿por qué? porque en el informe 100 de 8 según la compañía nos dice que registrando su casa aparecieron documentos de Francisco Marona González que era un líder independentista urbano pero cuidado no era un líder normal independentista urbano era un importante líder independentista urbano y este señor pues se casa con Mercedes Torner de Villagraga que es la hermana de Maximiliano Torner y es que ¿quién era este hombre? pues este hombre uno de los que inicia la guerra con el gobierno español y su de de independencia y en dos guerras tanto en la guerra de los 10 años de 1869 como de la guerra chiquita en 1870 y fijaros que casualidad es que encima Ulpiano Sánchez pero pues por cierto Ulpiano Sánchez también era cubano esto de las nacionalidades no porque cubana en aquel momento era España la España hubo cantaba carlos canos entonces es decir que los gobiernos españoles tanto Ulpiano Sánchez como Maximiliano Torner pasa que estaba luchando por su independencia del gobierno del gobierno central digamoslo así entonces es posible que incluso coincidiera la tuna en donde nació Maximiliano Torner y cuando llega el ejército español para combatir la insupresión de esa tuna es posible hasta que lucharan ya unos 15 años antes de llegar a bueno aquí tenéis el informe 7 y 8 donde ya lo tienen localizado es un rebelde cubano que le encontraron los papeles del célebre líder cubano Varona que viene con B y V y él escribe artículos en el periódico socialista lo que socialista es que entre comillas en aquel momento no se sabe muy bien donde está la frontera del anarquismo el socialismo el izquierdo de otro lado de hecho de hecho Maximiliano Torner era más bien libre pensador donde realmente de parte de los primeros periódicos es los dominicales y por qué sabemos esto porque su máximo representante de los dominicales es García Bado y justamente ese es el nombre que le pone a su un homenaje a la ideología política que tenía bueno pues como es un independentista cubano lo detiene y lo mete en la visión del hacho y después cuando lo dejan en libertad llega a Río Tinto en 1873 como tenía cultura porque eso es otra la frase que se revela contra el gobierno español en Cuba fundamentalmente son de libre pensamiento médicos profesores hacendados que quieren la guerra para sí mismos de hecho hasta que no pasan unos buenos pocos años de guerra no declaran la independencia digamos aborren la esclavitud ¿por qué? porque los necesitan como soldados libres pero al primero trabajaban como esclavos para su tierra que lo ven bueno y la segunda etapa que es cuando sucede en el 4 de febrero pues después en el 2009 por estas redes sociales que os decía nos encontramos por esta familia nos dicen que miró a Paraná Argentina y que allí tuvo hasta 4 este hombre yo creo que ya estaba harto un poco de lucha se miró a Argentina y allí hizo su vida aquí tenéis su partida de defunción donde os digo todo esto donde vivía ella y eso y murió de un infarto murió en 1900 en 1900 esta es la su partida de defunción y por último es interesante también que apareció una fuente primordial que es el periódico El Producto que no lo habíamos descubierto hasta no hace mucho tiempo gracias a Alfredo Moreno que había encontrado en una página que había del Instituto de Historia Social de Acer que ya no se puede consultar pero de ahí bajamos todos los periódicos del Producto lo tenía encargado y ahora ya desgraciadamente no se puede porque ya no existe la página entonces desde esta fecha viene firmando artículos primero firma anonimemente con un seudónimo como un minero la compañía evidentemente lo descubre y después sigue el origen de la huerga acusa el origen de la huerga los abusos de la arquitecto company y sobre todo en un humilde opinión lo que asusta a la compañía es que proclama la organización obrera y el asociacionismo lo que está buscando es que los trabajadores se unen contra la compañía para conseguir sobre todo mejoras laborales y aquí pues ya es cuando firma ya el 23 de marzo ya evidentemente aquí os he puesto algunos artículos muchísimos artículos en el productor y aquí ya firma ya con su propiedad con su propiedad aquí tenéis uno de ellos este artículo lo firma ya cuando se ha tenido que ir yendo de agotinto el 3 de marzo de 1888 y sale el 23 de marzo de 1888 y este trozo por ejemplo viene a decir aquí fijaros donde están las bajas que tuvo la tropa de la agresión que hicieron los 14-15 mil personas que serían las que ya había seguramente les darían sepultura también en esa línea como a las mujeres y niños que murieron aquel día y que no aparecen en los partes oficiales no debemos extrañarnos de que ahora los autores de aquella catástrofe traten de salvar sus responsabilidades entregando a infelices a obreros a los chingos a los chingos y después como os digo diciendo es a los trabajadores bueno y para finalizar ya ¿qué ocurrió después del 4 de febrero? absolutamente un minato ¿eh? el sistema de hechos se vuelve a permitir en nuestro decreto en 1890 de Silvella que lo vuelve a permitir cuando ya el gobierno es conservador porque en aquel momento es una lucha entre el bipartidismo y el partido progresista y el partido progresista porque cuando hay cambiar por mismo lo vuelve y lo permitió vamos lo hubiera permitido cualquier otro problema la deforestación del bosque efectivamente hasta la propia compañía se dio cuenta ya a primeros de siglo ¿eh? y en el camino no podían vivir ni ellos siquiera ni los trabajadores entonces establece un plan de reforestación ¿eh? que todos van a ir a hablar de los mismos mineros sembrando pinos al cornoque robles que va a durar hasta que se van en 1954 que ya tienen reforestada unas 13.355 y justamente lo que podemos ver hoy en día el despido de las indemnizaciones solamente se aplicó a los trabajadores después de la sucesión de él hubo muchísimos despidos y los trabajadores hay una pequeña manifestación por eso decimos aquí que tampoco se ha de manifestarse pero realmente hasta el 1913 nos llega el movimiento organizado de la cuenta minera de Río Tinto y por supuesto la compañía le dio pie a esto para ejercer todavía un control más férreo en la influencia política judicial y en el gobierno del país como se han disputado a senadores y el senador bueno yo creo que con esto vamos a acabar y si tenéis algo no sé si nos da tiempo ahora son justo las 8 si queréis podemos establecer un pequeño diálogo si tenéis alguna pregunta algo rápido y sin que te voy a dar la pobre yo te quería decir bueno agradecerte sobre todo la información esta porque a mí esta masacre ya llama siempre mucha atención y de que nadie lo sepa todavía eso para mí eso para mí es un bonito pero bueno lo digo un poco a poco con la tele social de ahora el centro de raíz ya no tiene mucho por qué es que a mí siempre la figura de Marcelino Stornet para mí era me misma y yo tenía mucha gana de saber quién era ese hombre la figura de la película no me lo no me lo destaca bueno no da tiempo a hacer lo que no lo ha hecho pero sobre todo eso ¿por qué viene un cubano aquí? ahora lo comprendo perfectamente y lo entiendo que una persona que tiene semejantes inquietudes aunque quisiera desligarse a España porque esa era su razón definitiva pero luego llega aquí y ve la obsesión y la falta de todo su medio de salud pues entiendo que esa sensibilidad que tenía le quisiera llegar a donde no es que él tenía razón él era razón porque de hecho hasta el 2009 nadie sabía nada que no se veía todo nadie era que teníamos la imagen ni sabía nada pero lo del informe 100 de 8 lo que era hoy independentista cubano nosotros desde el archivo y así que no sabíamos pero bueno es un rompecabezas que se va formando una pieza que se va avanzando en la yo esa es un punto para mí esa es la clave que es el enlace de toda la opción y del enigma y del dilema porque ¿qué papel es el ejercicio masimillano entre los trabajadores de Arreo Tinto y la Liga Antigua? ¿cómo dos facciones tan distantes tan dispersas y de ideologías tan disparas podían organizarse e ir contra una compañía en manifiesto? para mí porque nunca se ha hecho para mí es que nunca se ha hecho para mí sí es verdad que Brasil de Arreo Tinto sí estuvo organizando las manifestaciones en convivencia con las autoridades de Salamea pero para mí las demás manifestaciones de los trabajadores fueron espontáneas como era el movimiento obrero de la época de los 12 ahí no había sindicatos de organizaciones ni nada eran los más agarridos que se iban a palar y atraban a los compañeros porque ya estaban en una situación tan debilente que no tenían más remedio y eso justamente lo pasó ayer dice el jefe de la policía de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia por lo menos 20 comisiones se le acercaron cumpliendo lo que querían vistiéndole los que querían y después bueno ¿qué ideología tenía más similiano nosotros lo hemos localizado repartiendo el premio de un co que le dije que era de la repensa en el todo de Italia estos son masones republicanos de izquierda pero ya está después la compañía con su ilumidad política nunca supo diferenciar que era un anarquista o politista o socialista de hecho en estos momentos muy pocos lo dice la anciana dale cuenta que por ejemplo UGT nace en 1888 el Partido Socialista un poco antes en 1879 el movimiento obrero es incidiente y la organización obrera también entonces el productor sale a la venta comunitario socialista cuando publicaban artículos por los boskins y toda la jefatura del anarquismo de aquel momento entonces la compañía siempre decía artículos socialistas como podían ser anarquistas o podían ser izquierdas o podían ser no le tenía miedo la compañía le ponía mucho miedo a más o menos porque la compañía lo que le tenía mucho miedo después se le encontró era el movimiento sindical o organizado y eso tardó después hasta 1913 a finales de 1912 es cuando es cuando se organiza el primer sindicato minero y no como miedo fijaros es curioso que no cambia el nombre de minero pero el principio sale como desarrollar esto va a ser publicado en el libro para poderlo leer para poderlo estudiar en todo el formato en el papel de la obra bueno vamos a ver esto yo lo he dado en entrega con las novelas de corintillado y eso porque se ve mucho yo he publicado muchas cosas de esta Ricardo y ahora hay uno en imprenta porque se publica que alguno de ustedes lo habéis conocido profesor de la Universidad de Huelva para Aurelio Pérez Macías que estuvo por aquí pidiendo con nosotros y he mandado en homenaje a él he mandado un artículo que habla todo lo que he contado del torne en dos segundos o ahí lo cuento con detalle por ejemplo en la casa de Masimillano el torne el torne el torne el torne tenía una fonda y allí se reunieron los más cinco líderes Donato Mar Jesús Calovar Vicente García que fue el primer presidente de la República Cuba en armas que era el que hacía las correrías con el puño de Masimillano con él no estamos hablando de unos partieras independentistas que era la él de su zona mucho el solino el solino fue el creador del primer contingente dinantero y desde Nueva York atacaba los buques cubanos españoles que iban a Cuba es decir eso es una cosa importante de hecho el más insignificante era el propio Masimillano los demás tuvieron también el feutero que tenía tanto Marona como Pancho y el torne pero ellos vuelven a la lucha de mi periódita y ellos mueren la lucha mueren y me hacía un día del torne porque ella pensó otra cosa ya tenía un niño tenía su mujer que la convivo en Cádiz de regreso a San Pedro para el biotismo y se trabajó una mujer se casó con ella tuvo un niño en biotismo y que la pensó que ya su lucha había acabado no lo sé por eso le digo que a pesar de que la otra más saber más interrogantes tenemos y menos sabemos lo que sabéis a ver si podéis distribuir al menos la información si cuando traen si si no hay que hacerlo porque esto no se puede quedar lo que no se escribe no es eso y lo más esperamos porque sabíamos muchas cosas pero para mí lo han planteado pues todas las informaciones que han reclamado por el niño delante pues se abre de un beijo y está muy y está muy que hay una cosa que aquí la calcina que había libre se tenía donde se se y porca exactamente que la calcina pero si ese o no y ese o no traía la congela libremente ¿eh? eso es la chimería perica ¿no? ¿eh? la chimería perica ¿eh? esto es porque ¿qué me ponte? cuando la 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 se se ha pagado no sino la la bueno bueno el tema Surgeon lo 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 razón tiene razón me vuelto perezoso para no bueno retomban en que ella ya No, yo creo que me favorita. Pero este es de la que hace llegar. Pues ahora este de Masírez Reyes, que lo digo de la universidad. No sé lo que está. Más cosas. Bueno, yo he leído un poquito de Cheómen y Maximiliano, y pone que murió un Paraná, con cuatro y. Uno nació en España, traigo bonos naciones, pero ¿eso ya es real? ¿O hay algo más escondido? Pregunto. Eso es real, tía. Eso es real porque tenemos totalmente la partida de defunción, la partida de nacimiento de algunos de sus hijos. Una tía, Irma Oferia Gornet, que era una de sus nietas, que lo vivió también en Paraná. Es decir, todo esto de las redes sociales me parece que no. Pero eso es real. Y además una cosa, nosotros nos pusimos en contacto con estos familiares y nos dijeron, por eso este matiz es internacional, al entrar a la guerra de Cuba, a Argentina, y yo no sé si es verdad, pero nosotros, claro, vimos que este hombre vivió en Argentina, que ahora tiene presidencia, sucio, que tiene allí alguna documentación, alguna pelea, y yo no sé si será verdad o mentira, porque después yo estuve en contacto con los estudiadores de las Tunas, del derecho de Cuba y eso, que me dieron mucha información, pero yo no sé por qué después se fue silenciando el dolor, y llegué a oír, que la embajada de Cuba, en Argentina, se hacía chocar un poco de, de los papeles de Brasilianos, que no sé por qué, hasta que yo no tenga una fuente fideligna, no puedo decir si es verdad, pero eso sucede. Así que fíjate, el machete que adquiere, el país internacional, de lo que fue la crisis más importante de España en el año 1898, que estaba trabajando en la historia de la local, bueno ya no, porque la historia empresarial que hay, el sistema económico no era legal, esto fue un debate a nivel nacional, en el proceso de los Estados, durante muchos años, pero mucho antes de los años 1898, de que estábamos discutiendo, si seríamos adcritos, al régimen económico, del antiguo régimen, por la agricultura de la capital, o, esto era otro sistema capitalista, que basaba la riqueza en otras cosas, que es verdad que contaminaba, pero que había un mensabilidad, que había sido agradecido a los territorios comunales, o, por lo menos, a los territorios comunales. No se han rendido ni inversión, ni a los agricultores, ni a los agricultores, ni marinero. Eso no se hacen ricos, es inclusivo. Pero, por ejemplo, lo que decía antes, en el país попытito, la contribución industrial, y la construcción humana se inundó rápidamente. No tenía nada que ver con la riqueza agraria que había de antes, y además se independiza en 1885, gracias a la riqueza humana y gracias a su grupo de la evolución, porque es necesario que crezca la población para irrestrizarte. Y encima, el decremento para las palaceras, que aquí hay un punto de confrontación directísimo. Muy interesante. Bueno, pues con personas como esta, él va haciendo la pista. Gracias. 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 Y nada, el nacido va a cumplir 125 años. Yo creo que vamos a ser un referente, somos un referente de las palaceras, por 125 años, y es gracias y parte a los mineros. O sea, la mina y el casino del tiempo han entrado siempre en relación. Así que a los que estáis, por mi parte, que es la persona que creo que más ha luchado por este casino, y es una fe de entrega de la placa a la Asociación de Antiguos Mineros de Petit. Gracias. 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 Gracias.